En bendición o vivir en maldición, yo determino qué hacer con mi propia vida. Yo no puedo tomar tu vida y obligarte a doblar tus rodillas y que levantes tus manos y abras tu boca. Esa decisión te toca aquí. Hay solamente, hay solamente tres cosas, las tres cosas más importantes para la vida de un ser humano. El hombre, número uno, el hombre, el hombre señores, nace solo. Número dos, el hombre muere solo. Y número tres, el hombre se presentará delante de Dios solo. Esa decisión está en tus manos y tú sabes qué hacer con ella. Que alguien alabe la gloria de Dios en esta noche. Número cuatro, el principio de la responsabilidad. Tú eres responsable de lo que has hecho, de lo que has dicho, de lo que has pensado. Tú eres responsable de las decisiones que has tomado en la vida. Nadie más que tú es responsable. Yo no puedo responsabilizar a mis padres por quién soy yo. Ni puedo responsabilizar a mis amigos por quién soy yo. Yo no puedo responsabilizar a la iglesia por quién soy yo. Yo soy responsable de lo que yo haga. Tú eres responsable. El principio de la responsabilidad es tan elocuentemente extraordinario, señores, que Dios determinó, que cada uno sea responsable por sí mismo. ¡Aleluya! 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 Cada cosa que has hecho. Por eso la escritura dice, cuando habla de la juventud, porque no hay cosa más hermosa que sentirse joven. No hay cosa mejor que la juventud en un ser humano Porque la juventud está acaparada, está concentrada toda la belleza Si, los muchachos se sienten los más guapos del mundo Las señoritas se sienten las más bellas del mundo Y es razonable porque están en la flor de la juventud Pero Dios le habla a los jóvenes y le dice alégrate joven en tu juventud Tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia Pero tienes que estar consciente de lo que yo te diré esta noche Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Dice porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con ella Sea buena o sea mala Tú eres responsable de lo que haces, de lo que dices y de lo que piensas Así que tú eres responsable esta noche De levantarte y caminar hacia la presencia de Dios Yo soy responsable de mí mismo Yo ni siquiera señores puedo ser responsable por alguien Si no soy responsable por mí mismo Cuando yo llegue allá a la presencia de Dios Me voy a parar solo delante de Dios Y Dios traerá toda obra a juicio Sea buena o sea mala Y allí, allí señores Descubriremos si fuimos restaurados por Dios O no fuimos restaurados por él Pero Dios quiere que cada uno Experimente los resultados de la restauración Por eso le ha traído esta noche a este lugar Porque quiere que usted salga restaurado Por el poder del Espíritu Santo Lleno de la gloria de Dios Y viviendo una vida victoriosa Aleluya Una vida que exalte Su nombre El fuerte aplauso de Cristo Cuando tú das todos estos pasos Habrá un resultado en tu propia vida Porque las vidas se miden A base de resultados Yo quiero que mires a la persona que está lado tuyo Y le digas Yo me siento bien con Cristo Porque yo le di mi corazón a él Y mi vida le pertenece para siempre Alabado sea su nombre Como diría el apóstol Pablo Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí Las cosas viejas pasaron De aquí Todas son hechas nuevas Aleluya La voluntad de Dios Será Será hecha en ti Yo traigo una palabra de Dios para ustedes esta noche Yo quiero que pongan su mano sobre esa persona Que está lado suyo y le diga Si haces Si haces esos principios La voluntad de Dios La voluntad de Dios será hecho en ti Dile la voluntad de Dios Se va a reflejar en ti Dile la gloria de Dios Se va a ver en ti Dile algo sobrenatural te va a pasar Dile porque el poder de Dios Entrará a tu vida Dile y te vas a levantar victorioso Ay rababa, bababa, bababa, babasa No escucho nada Alabia Dios Alabia Dios Alabia Dios ¡Poderoso! 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 Caminar Dile, por caminar Será poderoso en Dios Dile, ¡ay, Shabaya Shabá! ¡Ora, brava Shabá! Ahora, dile, hay cosas que no han estado funcionando Dile, hay cosas que no se han dado Hay cosas que han estado especulizadas Hay maldiciones que no se han acercado a ti Hay cambios que no se han proporcionado Pero esta noche yo vine a decirte, ¡aleluya! Que Dios puede hacerlo de nuevo Que Dios va a traer cambios a tu vida Que Dios te va a levantar poderosamente Que la vida de Dios va a reposar en ti Esta noche yo traigo un mensaje de esperanza ¡Dios lo hará! ¡Dios lo hará! ¡Dios lo hará! ¡Dios lo hará! ¡Aleluya! ¡Abrava Shabá! Ya no puedes más El que estás tan cansado de luchar Y le dices, Señor, yo necesito cambios Yo necesito restauración Yo necesito que tu obra sea en mi vida Alaba la gloria de Dios en esta noche ¡Ay, Rabá, 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 Shabá! ¡Oh, Rabá, 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 Shabá! Yo quiero que venga alguien aquí rápido, por favor Porque aquí está el Espíritu de Dios ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Dios lo va a hacer, 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 más, 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 más Espíritu Santo, más. Haz una nueva criatura, Señor. Haz una nueva criatura, Señor. Cámbiame, Señor. Yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sá libre ahora. Espíritu Santo. Ahí está llenando, ahí está llenando. ¡Fuego rats! ¡Fuego de Dios! 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 Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. ¡Homo de gloria! ¡Homo de gloria! ¡Homo de gloria! ¡Noche de gloria! ¡Eso es! ¡Alarva, alarva, alarva, alarva! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Fuera! ¡Llena, llena, llena, llena! ¡Llena, Espíritu Santo! ¡Llena, Espíritu! ¡Ah! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más! Ahí está la gloria de Dios. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Más, más, 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 más! ¡Más de esa gloria! ¡Más de esa gloria! ¡Más de esa gloria! ¡Más de esa gloria! ¡Más! ¡Espíritu Santo y fuego! ¡Espíritu Santo y fuego! ¡Espíritu Santo y fuego! ¡Espíritu Santo y fuego! ¡Llena, llena, llena! ¡Llena, llena, llena! ¡Ahí va! ¡Doble, doble, doble, doble fuego! ¡Aleluya! 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 ¡Se mueve la gloria de Dios إن farmers! se mueve la playa de Dios que tal si levanta su mano si la pone de pie esta noche levanta su mano el Espíritu Santo está aquí es el deseo de Dios restaurarlos a todos es el deseo de Dios restaurar a su iglesia restaurar a los perdidos es el deseo de Dios es el deseo de Dios cumplir su propósito en nuestra vida ese es el deseo de Dios que tal si levanta su mano al cielo y le dice Señor perdona mis pecados límpiame con el poder de tu sangre hazme una nueva criatura Señor sálvame por toda la eternidad declaro que tú eres mi Señor declaro que tú eres mi Salvador declaro que el reino está en mi vida está en mi vida y que yo comienzo una vida poderosa en Dios sin precedentes una vida que le glorifica a Él en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡Ay, se apagas! baja tu mano baja tu mano baja su mano un momento mantenga su rostro inclinado aquellas personas que nos escuchan por la radio que lo veo por el internet ahora Jesús está allí donde tú estás Él está allí en la sala en tu habitación en tu casa Él está allí en esa cáncer donde me estás escuchando hoy y Dios te dice yo quiero restaurarte yo quiero liberarte yo quiero darte el milagro de la transformación aquella persona que quiere ser restaurado por el Señor y quieren comenzar a vivir una vida en el poder sobrenatural de Dios ahí donde estás yo quiero pedir que levanten su mano derecha al cielo ¡Eso es! y le digan Señor mi vida te pertenece yo quiero tu presencia en mí si alguien de los que ha levantado su mano esta noche quiere venir aquí adelante yo quiero orar por usted especialmente antes del nombre de una iglesia yo vine a hablar con el nombre que es sobre todo nombre el nombre del Señor Jesucristo y Él es el que quiere restaurarte Él es el que quiere tratar contigo Él es el que quiere liberarte Él es el que quiere que cambies de vida Él es el que quiere que tú le conozcas yo te garantizo que después de esta noche tu vida no volverá a ser la misma porque la presencia sobrenatural de Dios será puesta en ti ¡Alábales! ¡Alábales! ¡Alábales iglesias! ¡Este es de tus manos! ¡Hacía que adelante! y bendigamos a todos los hermanos que han pasado aquí esta noche las personas que están en su casa y los escuchan por la radio ponen su mano ahí sobre la radio ponen su mano ahí sobre su aparato de audio como punto de contacto porque Dios traerá el milagro de la restauración el milagro del cambio su vida está por veredas en las mismas no regresarán a ser igual ¡Alábales! ¡Alábales! ¡Poderoso! ¡Poderoso! Poderoso Espíritu Santo Aquí está la gloria de Dios Ahora Ahora Espíritu Santo Más Más Tan lleno de la gloria de Dios Que no pueda dormir esta noche Porque el peso de la gloria de Dios Va a través de ti En el nombre de Jesús Más 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 Más, 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 más Más En el nombre de Jesús Fuego de Dios